hola chicas y chicos bienvenidas a mi canal su canal en el día de hoy les traigo algo diferente super emocionante para mí y espero que para ustedes también aquí les comparto uno de mis grandes sueños y proyectos que tengo en mente por fin voy a empezarlo y les traigo este tutorial maquillándome en público en lugares turísticos y yo les voy a decir por fin por fin logré mi sueño cuando esté en la torre infiel atrás de mí el día de hoy les traigo a Long Rock que es Lake Powell uno de los lugares más turísticos una de las siete maravillas que se conecta con el gran cañón y aquí viví por 14 años casi toda mi vida por eso para mí fue tan importante empezar aquí donde desde los seis años yo venía a este lago nos bañábamos, campábamos, hacíamos travesura y media y mi mamá siempre atrás de nosotros no se metan al hondo no hagan esto no hagan al otro pero aquí les muestro este maravilloso lugar me super encanta me super fascina poderles traer donde yo crecí y este proyecto que traigo en mente de viajar por el mundo y tener lugares turísticos atrás o simplemente naturaleza bella antes que nada les quiero decir muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en mis videos por ponerle play no se les olvide suscribirse darle like comentenme aquí abajo y ahora sí los dejo con este maravilloso tutorial y el hermoso paisaje comenzamos bueno ahora sí vamos a comenzar con el corrector aquí tengo el corrector Ben9 y tengo el corrector NYX estos dos son mis favoritos correctores y pues como estamos aquí en la playa como pueden ver así bien tomando el sol casi todo voy a usar uno más natural más color nude entonces vamos a comenzar con eso para hacerme mis cejas de esta forma vamos a corregir a tapar cualquier vellito extra para empezar a darle figura a las cejas comenzaré con mi pomade de Anastasia dip brow para las cejas con este tipo de brocha comenzaré dibujando mi ceja de esta manera con el mismo corrector vamos a limpiar difuminamos haremos lo mismo para parte de abajo con este tipo de cepillito vamos a difuminar y haremos lo mismo para la otra ceja bueno chicas ahora sí ya que me hice mis cejas lo que voy a hacer voy a agarrar mi base de sombra de NYX prácticamente la misma o pueden usar un corrector también en todo el párpado pondremos la base de sombra de allí agarraré mi sellador de blue makeup con una brocha o esponjita lo que ustedes quieran yo en esta ocasión voy a agarrar esta esponjita vamos a sellar la base para que no se nos vaya a quebrar el maquillaje de los ojos comenzaré con mi paleta de Naked Heat de Urban Decay usaré este color de transición low glow de color cafecito en la partidura de la cuenca del ojo vamos a ir de esta manera en formas circulares el siguiente color que voy a estar usando es Heat Devil es un color como medio guindo rojizo haremos una línea en la partidura de aquí de allí con este tipo de brocha vamos a difuminar difuminamos usaremos nuestro corrector B9 para hacer el cut crease solo llegaremos hasta la mitad ahora vamos a sellar la parte del cut crease el siguiente color que estaré usando va a ser el cayenne este color como cafecito oscuro en esta parte de aquí en formas circulares un poquito vamos a agregar ese color el siguiente color que estaré usando se llama Lumber y es un color como durazno brilloso en esta parte de aquí vamos a agregarlo a golpecitos ahora sí con mi paleta de Renaissance voy a usar el color primavera que es nuestro mero color el color de sol iluminador el más brilloso como un champagne en esta parte de aquí a golpecitos lo haremos y difuminamos con nuestro spray sellador de Tarte voy a mojar una brocha el mismo color champagne que se llama primavera voy a usarlo de nuevo para que ilumine más vamos a hacer que el maquillaje se mire degradado en esta parte de aquí difuminamos entre los dos colores así de esta manera ahora lo que haremos con nuestro corrector vamos a limpiar las orillas para que se miren limpiecitas ahora sí aquí tengo mis dos pestañas nos pondremos nuestras pestañas bueno chicas ahora sí ya me puse mis pestañas ahora nos pondremos nuestro rime maquillaje de cara ahora sí ya terminé el maquillaje de mis ojos nos haremos nuestro maquillaje de cara contour y labial bueno ahora sí ya después de haberme puesto completamente el maquillaje mi contour mi iluminador de highlights ahora sí voy a poner mis labiales ahorita ya me puse bálsamo de Carmex para que no se me quebren tanto los labios no se me partan estaré usando este labial de Wet n Wild 903 peachy que es durazno y de este que se llama buttery lips que es como labiales mantecosos o así en color esperanza 01 no 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 no